Huracán de pasión Vuelveme a llevar a donde ella está Huracán de pasión, vuélveme a azotar Vuelveme a llevar a donde ella está No puedo ya, con esta ingratitud Le tengo que decir Cara a cara, que no la quiero más Huracán de pasión, vuélveme a azotar Vuelveme a llevar a donde ella está Le diré, le diré yo a esa mulata Que ya no la quiero más Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Fuiste mala traicionera, fuiste toda una hechicera Y ese juego conmigo, ese juego aquí no va Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Y se acabaron las mentiras, se acabaron, ya se fueron de mi vida Así que vende para allá Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Ya se acabó lo que se daba, ya tu vida fracasada no va Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Ya lo pasado, pasado, ay no, 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 no me interesa Tú solo fuiste para mí un dolor de cabeza Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Pa' aquí, Rémi Garrode, con Javi Valentín ¡Una vida! ¡Una vida! ¡A la gente ya está en la luz! ¡A la gente ya está en la luz! ¡Sincron! 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 ¡Sincron!